Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de SuperPablo Inicia el Juego Hoy vamos a jugar Free Fighter Ya que nuestros ayudadores nos explicamos que le damos un video y todo este juego Y vamos a quitarlo Chicos, por cierto, esta es mi cuenta por si quieren jugar conmigo Soy... ¿Cómo se llama? Soy... Ah... Oro 2, este... Empecemos esta aventura con el juego Free Fire Bueno, Free Fire es un juego parecido a Paintball El deporte de disparar estrellas de tinta Pero acá es con... ...balas de hielos Y pues nada, la idea es que... Salen los equipos, se esconden en diferentes puntos y se tienen que eliminar... ...el que elimine más jugadores ...de... ...de... ...y... Empezamos de un suscriptor y ya somos 74 En serio, gracias por su apoyo En serio, muchas gracias Entonces... Entonces... Vamos a escondernos y empezar a buscar a nuestros... ...empeños de juegos Este juego es en online... Así que... Los que estén jugando con nosotros, un saludo también... ...y... 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 ... ó... ... ...mesles y citó... ...y... ...pues... Volveục... ...se agradar... ...pablo... ...esverencias... ...para nuestro canal... ...entré... ...en... ...en Screen Mouse en Radio y ahí me pueden dejar el mensajito... ...porque... ...esverencias... les agradezco por ser un canal especialmente para presentar un radio si desean y también apoyan el buen guapa bueno chicos hasta el momento no he encontrado a nadie y vamos a ver a ver chicos entonces seguimos explorando vamos a ver donde hay enemigos para eliminarnos y hacer el bulla hay chicos que no se pierdan todos los enemigos ahí me marcan el mapa entonces vamos a ver si no me eliminan vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es bastante difícil entenderlo porque nuestros enemigos nos guían por delante osea nuestras espaldas por el puente por el lado y por el lado no sabemos en que momento nos vayan a atacar mhm bueno chicos al principio es un poquito fácil no? no digamos que sea un poquito un poquito un poquito un poquito no vi pero avanza la medida y es lo difícil acaso sin datos alguien se ha golpeado oye oye what? se metió un hacker en la partida y estoy dando palo y palo y no lo puedo matar miren what? se metió un hacker ¿y no? los críticos eh malos no en serio se metió un hacker y me está bajando el internet asesinato tricero si vi chicos si vieron la kill que hice estaba cerca y me alejó y me mató y me mató bueno es que yo no estoy usando ningún hacker porque no sé eso pero es que no estoy usando nada eh yo no soy hacker ni ni siquiera se formate a todos ¿cierto? antes yo llevo 4 pies la verdad es que no se ni siquiera que pasa me está bajando los que tengo que tener conmigo ya no hay que tener todos son como a maldísimos los millones que tienen en batt-re conduce por cierto y salió esa un amigo que se llama Samway y bueno chicos, sigamos con este juego Vamos buscando nuestros confesores y líneas para poderlos eliminar y cuidar en un primer lugar. No me acuerdo. Y no es así. Recuerda que también hay un conterrón o botiquín de fondo. A ver, no hay nada. Y todo esto nos sirve para desarrollar nuestras habilidades. Quedan que hay que ponerse los chiles. No sé dónde están. Acá hay un otro día. No lo puedo decir. No lo puedo decir. Vamos a explorarlo. Vamos. Estamos buscando nuestros compañeros de juego online. No hay un like. No hay un poco de salida. 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 Como alguna de las diferentes personas de Colombia, ¿todo esto es? ah pues ya quedan 12 personas chicos no encuentro nada voy a ir para allá a ver si hay alguien y como no tengo vehículo entonces ando un poco mas despacio si y 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 estaremos mejorando para bajar un video más potente. Chau chicos.